Amigos de tuhipismo.com, bienvenidos una vez más a nuestro programa de este sábado en el hipódromo La Rinconada. Todo el equipo, Luigi Marcano, Juan Carlos Magallanes, quien le saluda al rookie Helio Palma, nuestro director José Elías Ibáñez, nuestro camarógrafo Andrés Ibáñez, listo para llevarle la información directo desde aquí, desde el hipódromo La Rinconada. Con la realización del magno evento, el clásico presidente de la república, uno de los clásicos, bueno, de mayor tradición en nuestro hipismo venezolano, desde el año, bueno, imagínense ustedes, el año 1910. Así que, bueno, uno de los históricos clásicos de Venezuela. Hasta el año pasado, bueno, en 1910 ganó Carabinero, un jinete llamado Joe Brunner. Y el último que fue el año pasado lo ganó el caballo Chao, en el 2013, conducido por Santiago González, que por cierto está cumpliendo campaña en Gusto Imparra, lo felicitamos, está ganando carrera Santiago. Ojalá le vaya bastante bien. Ganó con un ejemplar del ARA, del Estú 7C, del Estú 7C y de Gustavo Delgado. Así que felicitamos a Santiago González en junta, entrenador y jinete. Bueno, también un detalle importante, dos ejemplares ganaron tres años consecutivos, este gran premio clásico presidente de la república, como lo fueron el campeón de los campeones Mayon Business. Ganó en el año 2001, 2002 y 2003. Y el caballo Papaluca, otro caballo que también, bueno, nos representó y puso la bandera de Venezuela en alto, también en carreras internacionales, lo ganó en el 2007, 2008 y 2009, en sus dos últimas, conducido por Santiago González y en su primera actuación que ganó por Álvaro Finola. Así que bueno, Mayon Business con Jaramillo las dos primeras, 2001 y 2002, y con Ángel Castillo en el 2003. Así que bueno, esperemos que disfruten, asistan a los centros hípicos, asistan al Hipódromo La Rinconada para presenciar el clásico presidente de la república. Bueno, vamos entonces con la información para toda esa gran fanaticada de este sábado en La Rinconada, una jornada bastante interesante. Yo les voy a recomendar mi línea en este clásico presidente de la república, el caballo Río Negro. Yo voy a decirles que este caballo, bueno, atraviesa una condición envidiable, va a los 2.400 metros, ¿verdad? Pero pedigrí de sobra tiene este hijo de Cickel Martley en roca negra por Water Poet. De verdad que consideramos que este caballo va a ser difícil derrotarlo, mantiene una gran condición. Sabemos que la carrera no es fácil. Hay caballos como King White, que son expertos en la distancia, en los Fan Music. También otro ejemplar que, por supuesto, favorito comediante, el ganador del clásico Simón Bolívar, al igual que Chao, que lo ganó el año pasado. Pero la condición que atraviesa Río Negro nos hace recomendarle a este caballo como nuestra línea a través de nuestro programa tuipismo.com. Así que esa es la línea que les voy a recomendar. Información presentada por la 8483, nuestra línea 900 y mensajería de texto. Toda la información especial, pulso, marca, fijo, cierre, béisbol y NBA. Para que selle estuparle, ya estamos en los playoff de la NBA. Bueno, vamos a ver qué le gusta a Luigi Marcano con su información para este sábado en La Rinconada, aquí en tuipismo.com. Bien, sí, gracias, Ruki, gracias a todo ese público que está a través de la triple W de tuipismo.com. Igualmente a José Elias Ibáñez, la mejor transmisión hípica a través de la triple W de tuipismo.com. Bueno, y estamos, sí, señor, en primer lugar. La gente está ahí siempre a través de más de 10.000 entradas diarias los días sábados. Bueno, eso se va. De verdad que le doy las gracias a todo ese público que siempre está buscando la buena información la del video de nosotros, la grabación, que, bueno, hacemos ese gran trabajo aquí de cancha, de cuadra, porque estamos acá en la cuadra del trainer Abraham Campos. Y, bueno, toda la gente buscando la buena información a través de tuipismo.com. Bueno, sí, vamos a pronosticar, reculándola a todos ustedes, que, bueno, también le doy las gracias a toda esa gente que siempre nos siguen a través de nuestra línea 900, la línea 900, la 5006, que echa candela todos los fines de semana. Esa buena información al estilo de Rin Rin, informaciones de lujo. De verdad que la semana anterior, una semana de arrase total, la información de Spring Forever, la información de Reina del Mango, Juan Pachanga, Pedro Caimán. De verdad que inmensa la información, como siempre, a través de nuestro código 5006. Bueno, 11 competencias en la jornada sabatina. Vamos a pronosticar primera válida, 800 metros. De verdad que esta llegó a Beirut. Ya le dieron su tiempo de descanso. Llegó a que se mantiene bien esta de Francisco Kiko D'Angelo. José Francisco D'Angelo, el hijo de Kiko D'Angelo, este en Plar Beirut. Esta llegó a andar bastante bien, con la monta de Leonor Reyes Ramos. Saldrá en velocidad en 800 metros, va a estar decidiendo. Otra que anda bien, mi Samantha, la número 9. La de Adrúa Roja con Carlito Tobar. De verdad que va a estar decidiendo esta llegó a en esta novena carrera. Y, bueno, completamos la fórmula con el 5 Sorrentina. La otra de Adrúa Roja, que se mantiene bien para esta sexta competencia primera válida. Le vamos a estar pendientes de esta carrera, donde siempre nos movemos con información de última hora a través de nuestro código 5006. En séptima competencia, segunda válida, 2000 colores. De verdad que, bueno, este Saino de la cuadra de Juan Carlos Ávila, 4 PB, anda bastante bien, se mantiene bien. Va a estar decidiendo. Vamos a completar la fórmula con Gran Durango, el otro de la cuadra. Este, a la Santo Estado de la cuadra de Juan Carlos Ávila, el número 4. Y el número 9, Tocroyard. Este no podemos darlo por fuera. De verdad que va a estar decidiendo la competencia. Y completamos con el 6, High Rapid Horse, número 6. Así que, 3, 4, 6 y 9. La fórmula de la segunda competencia válida. La tercera válida va a correr nuestra línea. Cortesía nuestro código 5006. Utilicen la línea 900. Muy importante, la línea 900, la 506. En pocos minutos, usted va a obtener la información de los fijos, los ejemplares que no me agradan. Los ejemplares que usted va a jugar seguro ahí. A partir de las 10 de la mañana, activaremos siempre nuestra información. A través de nuestra línea 900, la 506. Y a través de nuestra mensajería de texto, el carrera a carrera. Estaremos ahí en el pago observando la condición físico-atlética de los ejemplares. Para que usted, de verdad, no titubee a la hora de su apuesta. Estaremos observando los ejemplares. Luego del ejercicio, todo eso. Usted lo va a obtener a través de nuestra línea 900, la 506. Y nuestra mensajería de texto, la 506-C1-C2-C3. Al código 506. La etiqueta oro del código 506. Por cierto, que esta semana no salimos en la Gaceta Hípica. Pero yo te sabe. Usted se tiene grabado totalmente ese código como es 506. Algo que voy a acotar. A todas las personas que le están enviando mensajes de texto en la noche. Escúcheme bien, que usted siempre está buscando la buena información. Usted tiene que buscar gente seria. Caja, dando la cara. El rookie Leo Palma. Juan Carlos Magallanes. Nuestro pana, Ocelia Ibáñez. Que está trabajando ahí. La gente que usted ve aquí en la cara de uno. Esa es la gente que usted tiene que buscar. Por ahí un fantasma, Ocelia Ibáñez. De un código. No sé si es otra empresa. Que se hace pasar por mi producto, cronómetro efectivo. Y toda la noche le manda una tal M a un código parecido al mío. Lo voy a nombrar para que una vez usted lo elimine. El código 5600. Elimine ese código. Ya está bueno ya. De la piratería. Del fantasmao. Así de sencillo. 5600. Elimínelo. El código de nosotros es 5006. 5006. Le mandan los retirados. Y luego le dicen, mándame la M. Que estoy a mandar las marcas. Y después es una trivia total ahí. Con un fantasma que yo no sé de quién. Yo sé de quién es. Yo sé de quién lo es. Es un pirata. Así de sencillo. Bueno, así que bueno. Pendiente con ese pirata. 5600. Pásele el cuchillo. Es la 50-06. La de este servidor Luigi Marcano. Todos los días aquí en la riconada. Y usted lo sabe. Bueno, tercera válida. Tanato. El tordillo. En punta. ¿Quién se lo gana? A 1100 metros. Debe estar reapareciendo ganando este experto a Nato. Esa es mi línea. Vamos con el pronóstico del rookie. Gente seria como el Caribe Parma. Como este servidor no hay. Acá en la rinconada. Señor, lo que pasa es que uno se molesta porque lo que hacen es trabajar con la... O sea, hacen con el trabajo de uno. Hacen o quieren hacer, este... Bueno, mucho dinero. Pero eso no es así. Tienen que... Sí, señor. Unas marcas fantasmas por internet que no son las de uno. Y bueno, hay que venir. Nosotros... Este trabajo vale, señores. Pararse a las 4 de la mañana para estar aquí a las 5. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. De verdad, los domingos. El domingo pasado hubo otraqueo. Y de verdad que no es fácil. Pues ese trabajo para que usted después venga a trabajar con la información de uno. Y bueno, mantequilla. Se paran a la 1 de la tarde, Luigi. Y como dice Luigi, piratas. Pero bueno, usted sabe quiénes son los que tienen la verdadera información. La 8483, la 5006, las líneas de WorldTelFax Electronics. Pues la empresa seria que siempre apoya a sus productores independientes. Y bueno, nosotros siempre dándoles la mejor información por aquí. De todas maneras, siempre trabajando. Usted lo que tiene es que llamar a la 900. Han habido problemas con la mensajería de texto. Pero usted, si usted llama a la 900, va a gastar prácticamente lo mismo. Pero usted va a tener la información al instante. Y no va a tener que mandar otro mensaje. Porque no pierde su tiempo. Llame a la línea 900. Es la recomendación que le damos. La 5006 de Luigi Marcano. La 8483 de mi persona. Del rookie Leopalma. La 2024 del Caribe. Y así sucesivamente. Bueno, todos nuestros compañeros. El exacto. Douglas Carrero. Quilla. Bueno, todos los que participan pues en WorldTelfax Electronics. Jaime Aponte. Jaime Aponte. Que nosotros sabemos que están ahí. En la cancha de la rinconada. Por supuesto nuestro equipo. Que siempre está pendiente de todos los ejemplares. Por eso trabajamos. Y por eso le damos a todos ustedes la mejor información. Bueno, Juan Carlos. ¿Qué le gusta a usted? Y hábleme de este clásico presidente de la república. Bueno, sí. Gracias Ruki. Bueno, un saludo a toda la gran afición. Que están viendo nuestra página. Como lo es tuipismo. Bueno, y la semana anterior. Respondió ese fijo de Emil Gabriel. Línea por acá. Por el programa. Un ejemplar que. Ya el día sábado. Bueno, le buscaban la caída a este caballo. Muchos daban el caballo el Kumaco. Otros daban el caballo White Castle. Pero por aquí. Fue la línea de Juan Carlos Magallanes. El caballo Emil Gabriel. Le decíamos que este caballo. Va a competir en las mejores competencias. Este año de potrillo. Acá en el hipóromo de la Rinconada. Y respondió. Abonando un buen dividendo. Este caballo Emil Gabriel. Mi línea. Para este sábado en el hipóromo de la Rinconada. Va a correr. En la primera válida. Se trata de la número 11. La yegua Beirut. Una yegua que. Ahora sí. Creo que esta yegua en esta distancia. Esta distancia. 800 metros. Ya esta yegua reapareció. Estaba un poquito falta. Está en el tope de condiciones. El entrenador José Francisco D'Angelo. Le dio la oportunidad al jinete profesional. Lionel Reyes Ramos. La yegua. La hemos visto muy bien en la cancha. La corre este jinete profesional. Y mi línea va a ser Beirut. En la primera competencia válida del 5 y 6. Y bueno. Vamos a esperar para el clásico. Como les comentó el rookie. Una carrera bastante parejita. Este caballo. Río Negro. El número 8. El pupilo de Ramón García. Un ejemplar que. Después de su última competencia. Lo hemos visto. Todo el tiempo. En la cancha espectacular. Después de su última victoria. De este caballo Río Negro. Es el ejemplar que me gusta en el clásico. Y como un enemigo. El número 13. El caballo King White. Aunque todos los participantes. Aquí tienen muchos chances. Al igual que el campeón comediante. Quien reaparece. El caballo Roy Revens. Pero bueno. Yo les voy a indicar este caballo. Río Negro. Un ejemplar que está corriendo muchísimo. Y para mí va a obtener el triunfo. En este clásico. Como ya le dije. Una competencia bastante pareja. Lo dejamos aquí con nuestro amigo. El rookie Helio Palma. Para su información. Sí señor. Y si usted quiere ver estos ejemplares. Cómo andan en la condición física. Bueno. Los invitamos al programa de Teleipismo. Muy pronto. José Ibañe le va a colocar los videos de los ejemplares por aquí. Tiene que enseñarnos a montar eso ahí en YouTube. Mi hermano querido. Para yo mandársela toda la semana. Y José Líaz Ibañe montarles. Y darles esa información. Esos videos. Pero si usted lo quiere ver. Bueno. Puede observarlo por nuestro programa La Tele. En la tele. Teleipismo de 12 a 1 de la mañana. El horario es fuerte. Pero vale la pena ver esta valiosa información. Que le tenemos para todos ustedes. Bueno. Entonces. En resumen. Luigi Marcano. Le dio su línea de Tanatos. A la altura de la tercera válida. Para el juego de 5 y 6. Juan Carlos Mayani. Este servidor nos agrada. Río Negro. Y Juan Carlos también les dio la yegua Beirut. En la primera válida. Regalos abiertos para todos ustedes. Esperando que. Bueno. Con prudencia regresen a su casa. Disfrutando de esta Semana Santa. Y. Ah. Falta el pronóstico de Luigi. Vamos entonces a darle el pase a Luigi. Para que. Falta cuarta, quinta y sexta válida. Para el juego de 5 y 6. Bien. Sí. Gracias Ruki. Bueno. Pronosticando. A nuestros compañeros. Ese buen trabajo. De verdad que. Toda la mañana que ha metido. Y bueno. Grabamos su programa para todos ustedes. Y bueno. Vamos a pronosticarnos. Buena carrera. En esta competencia. Diosa del mar. Una yegua que tiene velocidad. Esta de la cuadra de Fernando Padilli. El día sábado 37 con 12. Espectacular. Esta yegua número 10. Diosa del marco. El Cheche Melián. Vamos a completar la fórmula. Con Princey Beauty. La del niño Renzo. Que conduce Azna y Gutiérrez. Que sabemos que gusta muchísimo. Yegua que se mantiene bien. La otra del niño Renzo. Princess Now. Es no White. La número 12. Esta la vimos en su debut. De verdad que bueno. Tranquilita la corrieron. Esta vez. Usted la va a ver corriendo ahí cerquitica. Y completamos la fórmula. Con la yegua macuteña. La yegua conducida de Jonathan Aray. Estaba atardeciendo. Una de las competencias super parejita. Esta cuarta válida. 6, 9, 10 y 12. La novena carrera. Cuarta válida. La quinta válida. Bueno clásico presidente de la república. A nuestro amigo le gusta Rey Negro. De verdad que bueno. Yo lo voy a acompañar con el Tordillo King White. Un ejemplar que corre bien la distancia. Y este ejemplar comediante. Que va a ser buena su reparecida. Sabemos que anda bastante bien. Le han dado su tiempo a este ejemplar. Y bueno. Va a estar haciendo la buena carrera. El campeón comediante. Así que 3, 8 y 12. La fórmula de la quinta válida. Y en la carrera de cierre. Bueno. Vamos a indicar a este ejemplar. Esto Prince. El número 1. El de la cuadra. Abraham Campos. Vamos a completar la fórmula. Con este número 2. Mitter White. El número 2. Y el número 12. El emplear que hay que colocar en la jugada. Y bueno. Por supuesto. El de Albert Franco. Mr. Franco. Que no lo podemos dar por fuera. En la sexta competencia válida. Deseándole toda la suerte. A nuestro pana Albert Franco. Así que 1, 2, 7 y 12. La fórmula de cierre. Recuerden nuestra línea. Para toda esa gente. Tanatos. A la altura de la octava competencia. El número 8. Vamos a marcar ya. Nuestra línea 900. La 50. 06. Y nuestra etiqueta. Oro especial. Marca la letra E. Y el carrera. Carrera. Y por supuesto. La palabra pote. Para jugar al ganador de la última competencia. Así que. Le doy la gracia a todos ustedes. Y disfruten del pronóstico. De estos servidores. Que siempre estamos acá. Gente seria. Para trabajar para ustedes. Bueno. Gracias. Y espérenos con la jornada dominical. Le damos el pase aquí a Ruki. Para la despedida. Recuerden que los resúmenes de las carreras. Usted los puede ver a través de. La página de Mil Deportes. También por la página. De Sport Hipico. De nuestro hermano. José Elías Ibáñez. Y por aquí. Portuipismo.com. Luego de que finalicen la jornada. Los resúmenes. También del béisbol de las grandes ligas. El básquet de la NBA. Y pueden ustedes bajar. Para las revistas nacionales e internacionales. Por Sport Hipico. Ahí los retrospectos. Para que disfruten. Pues de las carreras nacionales e internacionales. Toda esa información aquí. En tuipismo.com. Y todas las páginas que nos retransmiten. Bueno. Ha sido un placer. Será hasta mañana. Vamos a disfrutar de ese clásico. Presidente de la República. Pendientes con. La transmisión de tuipismo.com. Y estaremos aquí. De directo de la rinconada. Mañana con todos ustedes. Nuevamente.